Sean bienvenidos una vez más a Turbofostone, yo soy Chad, y vamos a continuar esta serie que se llama Untitled Goose Game, donde soy un ganchito bien loco, como pueden ver ya pasé unos, hacer que rompa el jarrón de lujo era aventarlo del lado, es que estuvo cabrosísimo, la neta fueron horas, fueron horas de andar reduciendo, ahora estoy sobre el de hacer que escupa el té, pero ya entonces lo del jarrón se lo tuve que aventar a ese güey, para que se lo revisara y lo rompiera, me puse el lazo, ese estuvo bueno a rayos porque no lo grabé, pero bueno ahorita vemos que anda, el chiste que aquí va a tomarte y yo le voy a sonar acá el campanazo sabroso, tómelo, tómelo señor, tómelo, 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 tómelo. ¡Ay, está! ¡Cómo no! ¡Ay, qué pinches ruidosos, carajo! El de ponerme el lazo tenía que robarme al patito que estaba ahí y entonces yo hacía esto. Es más, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a volver por acá, donde lo vea. Y me pongo aquí. Vea, 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 vea. ¡Patito! A ver, me pusieron el lacito. Ya soy feliz. Quien sea que está poniendo ahí este sujetín. Hasta lo vemos. Puso algo así como de prohibido, no sé. El otro, la verdad, no sé. Ayuda a la mujer a vestir, a hacer que alguien pode la rosa de competición. Que alguien pode la rosa. ¿Cuál es la rosa de competición? Supongo que es la del señor este. Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata esa tal Rosita. Espérese, señor. Espérese. Ajá. Que alguien pode... Ah, ya. O sea, tiene que cortarlos. Pero entonces... O sea, ahí hay unas tijeras. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pum, 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 pum. Prohibidos gansitos. Siempre me corren del mismo lugar. Bueno, qué sea. Si soy tan pinche bonito. Espera, 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 espera. Hija de tomada. No, no, no. Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Déjame ir, déjame ir, déjame ir, déjame ir. No, déjame ir. Bueno, ya. Bonita sea. Ya sé cómo es, ya sé cómo es. Tengo que mover la Rosita. La Rosita de... Guadalupes. Hola. Ya, quíteme el moño. Si tanto le molesta. Quíteme el moño. Ah, no. Bueno, entonces voy a decir el demonio. A ver. Ahí está. Tenemos que hacer esto. Y jalarlo. Para acá. Para que esta señora... Yo molesto aquí. Y la señora la corte. No, no, no. Qué tonto. No, les llamé. Qué idiota. No, les llamé. Qué idiota. Ahí la fallé. Ahí fallé. Ahí fallé porque el señor se va a dar cuenta. Y va a jalar su Rosita. Ah, rayos. No, a ver. Todavía se puede, todavía se puede. Todavía se puede, todavía se puede. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, córtala, 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 córtala. Ups. Yo que usted corría, señora. Yo que usted me iba a esconder. Yo tengo un moñito muy bonito. Rayos, ¿y ahora? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, señora? ¿Está pensando en largarse de la ciudad? Ah, va a abrir ahí. Yo me llevo el jabón. ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo, señora? No, patitos. Ah, ah. No me pegues, señora. Soy un pobre gancito. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Eh! Hacemos que... Como si los letreros fueran como... Ah, no. Ya los gancitos dirían... No, no, no. Este... Ya no debe de pasar. ¿Hacemos que se dé cuenta de su rosa? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo no? Yo tengo un moñito, así es que... Señor. ¿Qué cree? Alguien hizo esto. No sé quién fue. ¡Corre! Pobrecito. Me pude haber ido sin deprimirlo, pero... Sí, sí, sí. Dígale. Dígale algo. ¿Qué le ocurre? ¿Qué les pasa? A ver, tengo que ver si se arma la remambaramba ahí. Sí, sí, fue usted. Yo la vi, señora. A ver, yo la vi. ¡Ay! No he podido opinar. Perdón, 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 perdón. Pues ahí quedó el pleito. ¡Vámonos! Que aquí espantan. Yo quería a mi moñito. ¿Se lo puedo? No, pues ya. Ahí se quedó. Bueno, avanzamos una vez. Digo, una vez más avanzamos a una nueva estancia. Una nueva casa. Vamos a la casita, supongo. Hola. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Pudón! ¡Oh, rayos! Me llevo ese paquete de Amazon. Se lo dejo a él. Y a él... A ver, no, espérate. Se lo dejo a él. No, creo que no tiene mucho sentido porque ellos van a decir... ¡Ah, ya! Pero bueno, avanzamos. Seguimos siendo un ganchito muy bonito. Vamos a abrir aquí. Eso. Mira nada más. Aquí hace rato andaba por... ¡Ah, mira! Vamos a dejarlo aquí. Esto es un chupón. Vamos a llevárnoslo. Vamos a llevárnoslo. Porque esto solamente me da estilo. Me da... Mucho estilacho. Bueno, no. Tíralo. ¡Ja, ja, ja! A ver, estos paquetes, ¿qué onda? Ya tengo nuevos... No, ya no tengo nuevas misiones. ¡Wow! ¿Cómo hice eso? Me lo voy a llevar. Porque no tengo alguna otra misión. Supongo que el chiste es llevarme la correspondencia. Y si no es así, pues ya me lo llevé. No me importa qué hayan traído. No me importa qué les hayan dicho. El chiste es que... Yo me robé su correspondencia. A ver. Rayos, ¿qué es eso? ¡No! ¡Rayos, ya me perdí! Creo que ya encontré algo. Creo que ya encontré algo. ¡Oh, no! Rayos. ¡Oh, ya! A ver, a ver, espérame. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Voy a entrar aquí un ratito. ¡Ah! ¿Por qué no me deja entrar? Ni que estuviera tan chido su lugar. Ya. No, no, no. Quédate dentro, quédate dentro. Aquí está. Espero que no me haya visto. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! O sea, el chiste es pasar desapercibido. Cerrar la camioneta, supongo. No, no, no me veas, no me veas, no me veas, no me veas. Rayos, me va a ver. Bueno. Va a estar ahí, pero no, no hay problema. Yo, yo, yo voy tranquilo. A mí nadie me conoce. Y aquí ya se distrajo, ya se distrajo. No, métete. ¡Ah! ¡Ay, gancito! ¡Ay, gancito! Vámonos tranquilos, tranquilos. Ya está, ya está. No me vio. Estoy prácticamente seguro que no me vio. No me viste, no me viste, no me viste. Eso, eso. Sí pasamos, sí pasamos. ¡Ay, ay, 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 ay! No, no pasa nada, no pasa nada. Aquí todo bien, todo bien. Concientos. Ya están las nuevas misiones. No me las habían puesto. Tú tranquilo. Tú aquí. A ver dónde me lleva. A ver, espera. Romper la diana de los dardos. Conseguir el banco de juguete. Barco. Hacer que el hombre mayor caiga sobre su trasero. Ay, es con los hombres mayores. Qué mala onda. Que te premien con una flor. Cabrón, ¿cómo va a estar eso? A robar una jarra y tirarla al canal. Y poner la mesa. ¡Oh, oh, oh! Cosas de gansos. Creo que era aquí. Si no, ya me iba a sacar. Sí, ya me iba a sacar, de hecho. ¡Ay, señora! ¡No me pegue, por favor! Soy un gansito. Soy un gansito. Soy un gansito muy bonito. ¡Ah! Rayos, señora. Rayos. Está muy, muy agresiva. Déjame ir a poner la mesa. Porque todavía tengo que hacer eso. A ver. Ahí están platicando. A este señor le tengo que quitar. Ay. 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 No me vean, no me vean. Pobre señor mayor. Se cayó de nylons. Lo siento, señor. Lo siento. Ay. Lo siento, señor. Yo no tuve la culpa. Me lo ordenó una hojita. Rayos. ¿Aquí cómo le hacemos? Dice romperlo. Supongo que tenemos que espantarlo. O algo así. Hola, señor. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Vamos a cazarlo aquí. Vamos a andar de campers. Hay muchas cosas pasando a la vez. Hay un chingo de gente. Ah, ya me tienen que premiar. Pero no sé con qué. Señor, aburres y póngase a jugar dardos. Ay, ya me vio, ya me vio. Hola. Póngase a jugar dardos, señor. Eso, 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 eso. Supongo que tengo que espantarlo a la hora de... ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Soy un pillo. Aquí es el pedo. Aquí es el pedo. Porque tengo que poner la mesa. ¡No, señora, no! ¡Ah, rayos! ¡No estoy de acuerdo con esto! ¡Adiós! ¡Adiós, señor! ¡Hija de tu madre! ¿Qué más tengo que hacer? Robar jarra y tirar al canal. Conseguir barco de juguete y poner la mesa. ¿Cuál jarra? A ver. Espérame, señora. Nada más voy a revisar... ¿Qué hay? Por aquí. A ver. ¿Aquí debe de haber una jarra? A ver. A ver. Jarra, 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 jarra. ¡Jarra! Ya la vi. Uy, esto es un plato. ¿En cuál mesa? ¡Rayos! No puse nada en la mesa, ¿verdad? ¡Demonios! ¡Me estoy perdiendo! ¡Ser un ganso es difícil! A ver. ¿No sirve? ¡No! ¡Rayos! Dijo. ¡Rayos! Pero, ¿en qué mesa? ¿En qué mesa? ¿Y cómo demonios me subo a la mesa? Mira, ya agarra este. ¿O será en otra mesa? Vamos a ver. ¡Ya sé! ¡Sí! Les tengo que preparar la mesa a ellas. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Estoy mil por ciento seguro. ¡Hola! ¿Me quieren un tenedor? ¿No? Bueno, aquí se los dejo. ¿Vale? ¿Qué? No. Bueno. A ver, vamos a ver si eso funcionó. No funcionó, maldita sea. ¿Dónde tengo que ponerlo? ¿Vale? Ay, creo que le pinché una nylon. Lo siento. ¡Rayos! Esto está muy complicado. No sé cuál mesa. Ya me vio. Oh, no, 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 no. Fintada, señora, fintada. Chíngale, viene un güey. Viene alguien. No, no, no. No me saquen. Ya está. Uf. Demones, ¿en qué mesa tengo que ponerlo? Aquí. Uh, uh, vamos a tener que averiguarlo. Porque realmente no sé qué demonios estoy haciendo, no sé qué. Es que, o sea, es simple la orden, pero ¿cuál mesa? Poner la mesa, dice. A ver, poner la mesa. Cuchillo, tenedor, plato, pimienta y vela. Rayos, pero ¿cuál mesa? Es lo que me refiero. Ah, 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 ah. Esa señora se le olvida. Y también me falta una jarra de molte. Falta. No, señora, no me pegue. Sé que abajo no me puede hacer nada. Mira cómo muevo mis alitas. ¡Rayos! Vaya por él. Lo dejé bien pinche lejos para que... No ande hubiera ahí de payasa. A ver, esto lo quito. Vámonos. Vamos a dejar esto por acá. Ahí está. Ah, mira, una vela. Esta es la vela que necesitamos. Pero, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Ay, señora, arregle eso de la cerveza. ¿Qué no está bien? Está cayendo. Ahí va en esa mesa, sí, agua. No. Uh, uh, bueno. Como no encuentro la maldita mesa, tengo que tomar un poquito de descanso cerebral y ver qué onda. Bueno, nos vemos en el siguiente video de este juego que se llama Untitled Goose Game. Suscríbanse al canal, denle like, comenten. Y cómo se quedan viendo todos. Voy a darles un espectáculo. Hola. Y nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse si algo de esto les gustó porque subimos video diario. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.